Día 64. Hace un par de días fui al taller a pintar con León. León tiene casi cuatro años. Y cortamos dos cuadrados de tela y era para hacer un regalo, así que estaba León ahí pintando para su mamá. Y estaba disfrutándolo tanto que me sorprendió verme a mí mismo, a él pintando con esa alegría y con esa libertad. Yo en mis pinturas también trato de acercarme un poco a eso que a él le salía tan espontáneamente. Pero me sorprendió verme asustado cuando lo veía como agarraba los tubos de pintura y los apretaba. Y decía, no, toda esa pintura. Y decía, no León, pero menos pintura. Y no ensucien los colores, no los mezcles. Y me di cuenta de ese impulso por frenarlo, por tratar todo el tiempo de estar frenándolo. Y me hizo pensar cuánto de eso habrá internamente en las cosas que hago en el día a día, cuando escribo, cuando pinto, cuando dibujo. Pero se me venían como momentos en los que creo que fui aprendiendo a frenarme. Y fue interesante verlo en acción, activándose eso como reflejo. Menos pintura, no los mezcles. Eso fue una linda lección de pintura de un buen maestro. Eso por ahora. Chau.